Hola que tal gente bonita, soy Gamecoaster y hoy vamos a hacer un unboxing, un unboxing de un caballero del zodíaco, bueno, no es caballero del zodíaco, es más bien una dama del zodíaco, es titis de sirena, hechis de sirena le decíamos, también estaba medio artritica, pero bueno, vamos a empezar, vamos a abrir la cajita Ah bueno, antes de, pues esta es de las versiones que hicieron en Brasil o no sea donde hablen portugués, este y bueno, pues chequen, chequen la monita esta chula, no, pues casi no se ve, vean este, aquí está la constelación de sirena Y pues aquí está la monita básicamente, ¿sale? Se abre y se searra, ¿sale? Este, ya te pasa Vale, ahora vamos a proceder a abrirla Y, a ver Ya no tiene nada Vamos a poner Vale, viene con su instructivo Voy a mencionar que, pues ya no sé si sean originales estas madres o no, pero ya la compré porque se veía bonita la mona Ahí se vean cuando Se veía bonita la mona, la verdad ¿Sale? Entonces aquí está su instructivo Este Y Vamos a abrirla, ¿sale? Su plastiquito para cubrirla del polvito Ay, creo que ya se quebró esta, ya se quebró esta Después de un rato de estar batallando las piezas que se cayeron Aquí está, la chichis de sirena, ¿sale? Este, pues esta vieja salió en la saga de Poseidón Y como todas las viejas en Saint Seiya, pues les llaman la madre a los caballeros, ¿no? Vale, vamos a sacarle a la mona Parece que está en cueros, pero no trae sus mallitas blancas Y qué pasa si le quitamos esto A ver, a ver, a ver, a ver Pues Son de metal algunas piezas Su calzón de castidad Varios caballeros traían igual su calzóncito de castidad Pero este trae un leotardito, ¿sale? Se ve chula la mona Chulita Vamos a cerrar esto Y ahorita lo armamos Como ven, pues la... Se separa Y bueno, esto es otro en verano A ver Esto tiene que hacer clic Hace que lo rompa y el rato salen los suelos Más fails de... Al rato salen los fails más fails de internet Pinche tutorial Pero no mames, no es tutorial Oye, qué wey Escucharon que se abre la puerta Hay una moto por ahí atrás Pues es que me vayan a dejar algo aquí Y el pendejo de la moto Que ya saben que... Perdón Los inteligentes que van en moto Que siempre se les ocurre pasar aquí Cuando... Cuando uno está grabando Ay, ahora déjame verlo Vamos a este wey Ah, métete cosa En serio no le voy a romper esta madre Y ahí está ya Cómo ve que no Vale Ahí está El peto de la armadura Aguantenme tantito Vale, pues puse lucecita porque se veía medio oscuro, sale Capitulando Pues miren Aquí está la monita Esta titis Estaba sabrosona Y pues... No está tan fea No sé Con un par de copitas Y yo... Yo creo que sí le doy unos besos Bueno, ¿qué tenemos aquí? La base para la armadura Perdón gente Si hay un chingo de ruido Pero pues ya saben Estos weyes se les ocurre pasar con su moto Toda madriada del escape Vale, pues vamos a empezar a armarla ya Ay, que Dios nos dé Diosito nos dé Nos ayude con esto, va Este... Qué chido que... Ah, pinche moto Qué chido sería que se pusieran como en la caricatura, ¿no? Solitas No, la neta no Este... La neta es divertido armarlo O sea, a mí me gusta más armarlos Porque pues... Tienen como que más Pues creo que estas van aquí Ya wey, no mames ¿Qué haces a la mamada? Si estuviste viendo el... 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 El instructivo ahorita Que le pausaste Sí wey, pues tú cállate Y ya, ya me quemé yo solito Pero bueno Se supone Que... Ahí está Ya tienen las piernitas Vamos por el calzoncito de castidad Que no es calzoncito Me parece tan de esta madre Pero bueno Este... Esto es para los viejos treintones Que disfrutaban de la serie, ¿no? Este tiene su... Se separa Porque tiene su porqué Del porqué, ¿sale? Este... A ver, vamos a ver Gracias carro Por echarme a perder la toma Pues bueno Aquí ya vamos instalando El de la... Ahí está No va aquí Vale Pues ya sabemos Que va aquí Piececitas O que esa no va Ahí Vale Aquí ya para la movilidad Pues que se le va a hacer Siempre va a haber Este ruidito Es con los brazales A ver Espero no salga Volviendo esta madre Y le saque a loco a alguien Y la otra parte De los brazales Ahí ¡Ay! Sí salió volando No hay bronca Ahorita lo ponemos Ahí está Vale Ahora vamos a poner ¿Qué ponemos? Este Para mí Se sube Y su casquito El cascurrius Y ahí está Titis de sirena Chavos Pues A ver Vamos a ponerla Como en la foto Comentándonos La motor Ahí está Igual aquí Igual aquí la pueden Ahí se le cae Ahí está Igual Toda la cosa Miren además Que bonita Está mi mona china Bueno pues ahora Llegamos con la ricura Vamos a armar La basecita ¿Vale? Otra vez Por parte de magia Pues la encueramos Bueno no la encueramos Se le quitó la armadura Pero bueno Ahora vamos a empezar Con el armado De la base Vale pues Vamos a empezar Se tiene que desmontar Esta mona Recuerden que Estas vienen dobles Estas son para Que vayan aquí Aquí va una Y aquí va una Bueno carajo Te vas a meter ¿Ok? Listo Ja 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 Es como de que no Y si chavos La neta Si Aquí con la Como me sobraban Piezas Pues dije Ah caray Pues que hago Pues ni pedo A poner A ver El manual Vale Pues estas piezas Van aquí Ay Puras fallas En esos Bujeritos Y la La parte De la aleta Pues se supone Que va hacia atrás ¿No? Algo así Ponemos la otra Ponemos la otra Ah Estas van aquí Las rodilleras Van Pener Ahí está Contra la otra Vale Aquí va Aquí va Ahí Seguimos Con El calzón De castidad Sé que es una cinturilla O algo así Pero parece un calzón Vale Aquí va Y estas cosas Que parece Que no tienen Que ver Pues van aquí A ver Nada más Que se fije Esta cosa Hoy todo Y ya viene La música De sacar Por acá Atrás Ahí está Todo embonando Bien y bonito Vamos con la pechera Y se acuerdan Que hay tres Hombreras Pues bueno Se me desarma Pues la tercera Hombrera Va de este lado O que la canción Vale Ahí va Vamos con el otro bracito Con este bracito Esos obviamente Van los brazales Te voy a expresar Lo volando Esperen Este va aquí Según el dibujo Va así Ahora vamos con el otro Que es así Y a toda la gente Se le ocurre salir Con su carro Que no Aquí se me ha perdido El video Vale Ahí está Vamos a ponerlo Les digo que esta cosa Sale volando De todos modos Así eran todos Los caballeros Del zodiaco No se crean que Que los primeritos Eran así como que Bien funcionales Yo tenía Un sagitario Y ese pinche sagitario Nunca se le pudieron Poner las alas Siempre se le caían Y bueno ya Casi por el último Hay que poner el casquito Y la postramos En su roquita Ahí está Chulísima La condenada Ahí está Pues Está padre La mona La mona china Siempre me han gustado Esos monitos Y bueno chavos Este ha sido el video De hoy Espero les haya gustado Si les gustó Pues denle un like Y si no Pues también denle un like Sale Vale Soy en coaster Hasta la próxima Invincible Invincible ¡Gracias! 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 Gracias.